En este mundo donde la tecnología va evolucionando, nos exigen cada día poder nosotros ir preparándonos, capacitándonos en estas nuevas tecnologías. Y aprender a programar nos facilita a nosotros a resolver problemas de nuestra vida cotidiana. El dispositivo Microbip ha sido una herramienta muy maravillosa porque a través de esa herramienta nosotros podemos crear, innovar, a desarrollar nuestro pensamiento computacional, a hacer muchas cosas que nosotros actualmente necesitamos. Tendí a enfocar mi práctica pedagógica en una forma más fácil, divertida, lúdica y a ayudar a las personas que requieran de mis conocimientos. Y son de nosotros los docentes como programadores, es transmitir nuestros conocimientos, a preparar a los jóvenes del futuro para que se empoderen y se enamoren de las nuevas tecnologías.